el gobierno municipal de Tepatitlán te invita a disfrutar el programa mi ciudad en movimiento emitido todos los lunes a las 19 horas a través del canal de youtube comunicación social Tepatitlán y nuestras redes sociales bienvenidos a la primera emisión de este programa titulado mi ciudad en movimiento mi nombre es Elena Núñez y a continuación vamos a conocer un poquito de lo que acontece en Tepatitlán de Morelos y sus delegaciones para conocer también la estructura del gobierno municipal lo que realizan nuestros servidores públicos, sus funciones más importantes los invito para conocer la primera sección titulada conoce a tu servidor mi nombre es María Soledad, mi área es Intendencia a mí en lo personal me toca el palacio municipal donde se encuentra el señor presidente sala de regidores y padrón y licencia lo que más me encanta de mi trabajo es venir a hacer la limpieza, lo mejor y lo más hermoso que se pueda ver para realizar un bonito semblante y una buena vista al ciudadano cuando viene y nos visita al palacio municipal cuando llega un ciudadano al palacio municipal a mí lo que me encanta es recibirlo con los brazos abiertos darle los buenos días, la bienvenida y de hecho buscan algún oficina y llegar nosotros como trabajadores por parte del ayuntamiento buscarles donde queda esa oficina y los esperamos con los brazos abiertos donde aquí siempre los recibiremos con gusto y con mucha atención para recibir a sus ciudadanos y además brindarles el mejor trato las personas que se encargan del aseo público del palacio municipal y de las otras áreas administrativas de ayuntamiento son las personas que conforman la coordinación de Intendencia admirable labor que realizan día a día siempre con una sonrisa como tepatitlenses es bueno estar enterados de lo que ocurre en nuestro municipio y en sus delegaciones para ello les traigo las breves de la semana Tepatitlán celebra aniversario en el Congreso del Estado la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos realizaron un festejo por el 133 aniversario de Tepatitlán por su nombramiento como ciudad teniendo como sede el Palacio Legislativo en la ciudad de Guadalajara el programa estuvo constituido por dos secciones la primera contó con la presencia de la Jefatura de Turismo con la exposición titulada Tepatitlán Tierra Soñada, Colores y Sabores que dio cabida a los productores y artesanos del municipio la segunda parte se engalanó con la exposición Plásticas de mi Tierra en el Museo del Congreso donde exponen artistas plásticos tepatitlenses y que tendrá una duración de 22 días Regidores aprueban el nuevo reglamento de transparencia para Tepatitlán durante la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el pasado 7 de septiembre fue aprobado el reglamento de transparencia y acceso a la información pública de Tepatitlán de Morelos, Jalisco respondiendo al derecho a la información clara y veraz desglosadas para la ciudadanía y funcionarios Puedes consultarlo en la página de internet www.tepatitlán.gov.mx-transparencia en la sección de Gaceta Municipal Sumamos esfuerzos para la prevención de embarazos en adolescentes Dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Tepatitlán se llevó a cabo en el Centro Universitario de Los Altos la Jornada de Salud Adolescente convocados por la Región Sanitaria 3 de la Secretaría de Salud En el evento, el presidente municipal señaló que las estadísticas son alarmantes el embarazo en adolescentes va en aumento y que es urgente sumar los esfuerzos institucionales para garantizar la salud de la mujer Magno festejo de aniversario Tepatitlán celebró su 133 aniversario del título de ciudad Se realizó una sesión solemne con la presencia del maestro Francisco Javier Romero Mena director general de CECITE Jalisco con la representación personal del gobernador del Estado de Jalisco servidores públicos y el doctor Hugo Bravo, presidente municipal Además, reconocimos a dos orgullosos tepatitlenses la joven Diana del Carmen Velázquez Íñiguez, destacada deportista y al señor Eduardo Ramírez Peña, destacado productor en la industria lechera Escuchamos la Orquesta Esperanza Azteca conformada por niños de Tlaquepaque, Jalisco y compartimos un delicioso pastel Primarias Libertad y Felipe Carrillo Puerto son beneficiadas con obra La Primaria Libertad, ubicada en una zona rural cerca del Seinjure ha sido dotada de electricidad con el fin de dar uso a los múltiples equipos de cómputo necesarios para potencializar el desarrollo de los estudiantes El arquitecto David Martín del Campo Plasencia, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas informó que la obra en la Primaria Felipe Carrillo consiste en la construcción de un módulo para siete sanitarios que beneficiarán a 340 alumnos y los docentes de la institución representa una inversión de 175 mil pesos Centenar de familias tepatitlenses tiene certeza legal sobre su predio Un total de 126 títulos de propiedad fueron entregados a igual número de beneficiarios quienes ya tienen la certeza legal sobre un predio rústico que siendo de su propiedad, no contaban con algún documento que así lo acreditara La realización de esta entrega se planeaba desde hace dos años Sin embargo, fue gracias a la conformación del Consejo de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos que logró la emisión de estos documentos ¿Qué les pareció? Sin duda, Tepa tiene mucho que celebrar, su gente y su cultura Si eres de los que no se dan por enterados de los eventos que realiza el Gobierno Municipal quizá esta sección te interese pues semana a semana te traeré la agenda de los próximos eventos a realizarse para que acudas con tu familia y amigos El Gobierno Municipal de Tepatitlán, a través de la Dirección de Promoción Económica te invita a asistir a la Semana del Emprendedor 2016 El evento se desarrollará en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México, el 4 y 5 de octubre Entrada y transporte gratuitos Para mayores informes y preregistro favor de comunicarse al teléfono 378-78-88-700 ext. 8729 o en Matamoros 814, local 15 ¿Vives en Unión Libre y quieres legalizar tu situación familiar? Aprovecha la campaña de matrimonios colectivos que el Gobierno Municipal de Tepatitlán ofrecerá durante todo el mes de octubre Pregunta por los requisitos en el Registro Civil de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde o llama al teléfono 788-8700 extensiones 8807 y 8809 Amar a Tepa En Vamos a Tepa, conoceremos los lugares más emblemáticos de nuestro Tepatitlán y sus delegaciones Colchas, edredones, deshilados, punto de cruz, tejidos y demás Son parte de la gama de productos que son ofrecidos en el Tianguis Textil de Tepatitlán Siendo su primer asentamiento en el corazón de nuestra ciudad es de aquí donde deriva su primer nombramiento Tianguis Morelos Y en busca de una mejor ubicación y por decreto a inicios de los 90 Es situado a un lado de la central camionera Pero en el año 2014 Son reubicados al Parque Bicentenario O también llamado Núcleo de Feria Aquí los días jueves y domingos son días de Tianguis Decimos los Tepatitlenses Un mercado al aire libre significado proveniente del náhuatl Tianguistli Lugar que alberga poco más de 465 puestos De artículos textiles y vendimia gastronómica Que crean una verdadera feria de colorido artesanal en intercambio de culturas Al ser un centro social que forma lazos entre comerciantes y clientes Antes de que se oculte la luna y los rayos del sol empiecen a observarse Los comerciantes comienzan a descargar y hacer uso de su creatividad Para ofrecer sus productos a turistas y a propios Que buscan los grandes tesoros creados por las manos de mujeres y hombres tepatitlenses Entre sus pasillos se escuchan los murmullos de comerciantes y artesanos jóvenes y de edad avanzada Esos que han hecho del comercio una gran actividad Desde el estacionamiento podemos observar camiones y automóviles Que vienen de estados cercanos y alejados al nuestro Algunos de paso antes de llegar a su destino San Juan de los Lagos Y otros directamente para surtir sus locales El arte de los tepatitlenses viaja a distancias nacionales e internacionales Entre el aglutinamiento de centenas de personas El ajetreo de decenas de comerciantes Y la belleza de miles de productos auténticos del municipio Que le dan color, belleza y textura a muchos de los hogares de nuestro país Hacen de nuestro tianguis textil de Tepatitlán El segundo más importante de su tipo a nivel nacional Por esto y mucho más, vamos a Tepa Cada arvincón de Tepatitlán tiene una belleza peculiar Su gente, su cultura son una gran riqueza Es por eso que nosotros como ciudadanos Debemos enaltecer lo que nos rodea Las siguientes fotografías fueron enviadas a nuestras redes sociales Con el hashtag Mi Imagen Mi Ciudad Si quieres participar solamente tienes que enviar tu fotografía con el nombre El lugar en donde fue tomada A nuestra dirección de correo que es Miciudad en movimiento arroba gmail punto com O en nuestras redes sociales con el hashtag Mi Imagen Mi Ciudad Muchísimas gracias por acompañarnos en este subprograma Mi Ciudad en Movimiento No olviden compartirnos en sus redes sociales y dejar sus comentarios Nos vemos la próxima semana El Gobierno Municipal de Tepatitlán Te invita a disfrutar del programa Mi Ciudad en Movimiento Emitido todos los lunes a las 19 horas A través del canal de YouTube Comunicación Social Tepatitlán Y nuestras redes sociales